Este siloé sigue lloviendo, en este momento empieza a brindar otra vez acá este mar de miércoles 15 de noviembre de 2017 y se desbordó pues esta, este colector de la avenida Los Ceros que ustedes pueden observar aquí aunque este invierno, esta lluvia fue menos dañina que la del 1º de diciembre del 2016 Aquí vemos la cuestión de la Alameda, que va viento en popa con el 19 de noviembre naturalmente y vamos a llegar a la nave donde más tierra bajó por la quebrada de Isabel Pérez Este siloé se le va a hacer en el Espíritu Montero como está Siloé en este momento después de, después de 3 horas que dejó de llover fueron más de 15 horas ininterrumpidas de lluvia acá en Siloé y en la ciudad de Santiago de Cali Este es Siloé, si no estamos en Barranquilla, estamos en Cali, San Plancas y Carreras de Barranquilla y aquí exactamente en este momento, en este sitio donde estamos grabando fue lo que ocurrió el año 2016, el 1º de diciembre cuando una casa en la parte de arriba de esta amarilla se derrumbó y mató a 6 personas eso fue el 1º de diciembre del año pasado esta vez también llovió muy fuerte, aunque llovió más fuerte que el año pasado prácticamente no hay heridos ni muertos, solamente hay 3 casas que se derrumbaron la quebrada de Isabel Pérez se desbordó, botó todo lo descubrió acá en la nave, para allá vamos en este momento estamos recordando pues la muerte de las 6 personas en diciembre 1º de 2016 y aquí los trabajadores siguen limpiando esta avenida en los cerros ya que el caño de la Primera Oeste se desbordó y ustedes pueden observar esos patentes que pasan para la gente de Siloé que vive en el resto de Colombia o en el exterior este es un informe de cómo ha quedado Siloé después de ese aguacero en más de 15 horas ininterrumpidas le vamos a la iglesia a nivel de la nave y aquí ya las máquinas terminaron su trabajo de limpieza en este sitio aquí tenemos pues la bomba de Tetzaco donde estaban las antiguas minas de carbón de Eugenio Santa María y al fondo tenemos todo lo que es Santa Isabel la casa de las palmas o la casa del famoso monstruo de los Langones de Aris Pizábal y la Universidad Libre este es un informe para, si no decimos la acción de una luz para el mundo entero en cómo ha quedado Siloé después de el diluvio de más de 15 horas ininterrumpidas desde las 4 de la tarde del martes 14 de noviembre a las 7 de la mañana de este 15 de noviembre, día miércoles 2017 ya le dieron paso a los autos, ya se limpió esta parte de la nave que es la parte más cercana, aquí donde vamos a llegar que es la quebrada Isabel Pérez este es la quebrada Isabel Pérez las construcciones que se están haciendo aquí que se fueron que paran porque no tenían permisos y este es el barrio Belén la circunvalar de alguna manera quedó también neutralizada con mucha tierra que bajó de Morquillano este es Siloé sin inundación en la luz en el barrio Belén ven cómo quedó la Comuna 20 después del diluvio de más de 15 horas desde el 14 al 15 de noviembre Siloé sin inundación en la luz tenemos el barrio Belén y aquí están los apartamentos de 800, 400 millones de pesos a lo izquierdo es la Comuna 20 al lado derecho de la Comuna 19 y se siguen construyendo apartamentos costosísimos en el mismo piedemonte de Siloé a la izquierda de sus computadores está Belén y miren todos estos edificios que están haciendo acá en el mismo barrio Belén en el mismo Siloé en Comuna 20 acá se puede construir pero en Siloé no se puede construir pero en Siloé de todas maneras se construye sin permisos y esta Avenida de los Cerros que es un pacto de la alcaldía del señor Guzmán Mauricio Guzmán con los aritizados para encarecer pues estos sitios y poderlos meter para hacer estas moles de apartamentos acá en Siloé Siloé de Siloé de todas maneras pero en cómo va pues Siloé hubo interrupción del paso también vehicular aquí sobre todo en el carril de lado izquierdo de sus pantallas debido pues a los derrumbes y aquí pues ellos siguen construyendo en Siloé prácticamente las quebradas miren esta que está aquí aquí hay una quebrada y ellos siguen construyendo aquí se vino la tierra salió este fue un informe de Siloé de Siloé de Fundación Nueva Luz el comité con el buen nombre de Siloé aquí la avenida Ciudadana en cómo quedó Siloé y también aquí la avenida Siloé para